Música Hola, bienvenidos a Mosh Fit, estos son los 20 eventos recomendados de esta semana Empezamos el viernes 6 en Ciudad de México, donde se va a llevar The New Phenomenas Festival con Anima Tempo, From Heaven, A Shelter in the Desert, Endless, Everlight, Urus y Magey Negro La cita es en el Foro San Rafael a las 5 de la tarde En Hermosillo se va a llevar a cabo El Desierto Arde, con Agresor, Astaroth, Agónica y Ateo La cita es en el Foro B a las 8 y media de la noche En Querétaro se va a presentar Joliet, acompañados por Respire, Ten Hill, Deer y No Nerds La cita es en el Noisy a las 8 de la noche En Guadalajara, Infestado Records presenta a Obra Negra, acompañados por Disreggets, Batallón de San Patricio, Días de Vicio y Altibajos La cita es en el Harlem Arte y Música a las 8 de la noche El sábado 7 en Ciudad de México, In Doom With Ross presenta Doom, Death and Darkness Con Bardo, Abyssal, Matalobos, Evidence, Rubrum Regnum, Nocturnal Coal, Monje y Emanoth La cita es en el Gato Calavera a las 5 de la tarde En Puebla se presenta Necromine, acompañados por Orion Rise, Ecthelion, Stainless, Necrosite y Mental Remorse La cita es en el Rebels a las 7 de la noche En Río Verde se presenta Semican, acompañados por Bulgar Addiction, Bagheera, Del Desierto y Halcón 7 La cita es en el Rock House Bar a las 8 de la noche En Ciudad de México se va a presentar el segundo volumen del libro de Heavy Metal Subterráneo Y estarán presentándose Cafra, Cuero y Metal, Sixpear, Ultimatum, Anarchus, Máquina, Breaker, Denial, Samac, Hell No More, From Forgotten Being y Through Torment La cita es en el Circo Volador a las 2 de la tarde En Campeche se va a llevar a cabo el primer festival a sangre fría Se estarán presentando Garrobos, Soldado Mexicano, Maloic, Cronomancer, Malamuerte, Bio-Organic War, Dragonheart, Agave Urbano, Infernal Hatred y Niño Fiesta La cita es en el Sindicato Ferrocarrileros a las 3 de la tarde En Orizaba se va a llevar a cabo Metal Wars con The Sky Scream, El Muro, Mind of Mordor y Cristina La cita es en Santo Remedio a las 8 de la noche En Ciudad de México se va a llevar a cabo Fuck You, Fuck You Jesus Christ Vol. 2 Con Funeral Moon, Rotten Grave, Morbid Messiah, Gilgamesh, Eretz Noth y Autumn Wind La cita es en el Salón Bolívar a las 7 de la noche En Zacatecas se va a llevar a cabo el segundo aniversario del Amsterdam Spot Con cuentos de los hermanos Grime, Astaroth, Pacal y Tafónomi La cita es en el Amsterdam Spot a las 8 de la noche En Durango se van a presentar Simiosidio, Rosa Morte y Hate and Violence La cita es en el Café Madrid a las 9 de la noche En Culiacán, Last Breath presenta su EP Visions Y estarán acompañados por Enterrador, Rotten Mutilation, Corrosive Vomit, Sigilum y Northwest La cita es en Alba de Acosta 1665 a las 8 de la noche En Ciudad de México se va a llevar a cabo el México Black Metal Fest 1 Con República, Black Hate, Haka Bits, Ereshkigal, Dictum, Hellsphere y Death of Sanity La cita es en el Foro San Rafael a las 5 de la tarde En Ciudad Juárez se va a llevar a cabo el Metal Border Fest Devil's Eye Edition Con Asfixiation, Morte Hatred, The Face de Traitor, Beyond Terror, The Heroes Rise y Encantres La cita es en el Anexo Centenario a las 7 de la noche En Monterrey se va a llevar a cabo Noisemakers Con Moonwatcher, Ape, Artesano de Piedra y Broca La cita es en el Club 27 a las 9 de la noche En Aucarpan, Velvet Darkness va a presentar su nuevo sencillo Acompañados por Mad Strangers, Minerra y Elephants La cita es en el Rockson Satélite a las 7 de la noche El domingo 8 en San Lorenzo de Ollamel Se va a llevar a cabo el Devastation Metal Fest Con Cafra, Luzbel de Wizard, Next, Garrobos, Voltax, Ejecutor, Deathcraft, Ángel de Acero, Purga, Transilvania, Inmundicia, Evil Eye, El Gallito Inglés y Caja Metálica La cita es a la 1 de la tarde Y por último en Monterrey se va a llevar a cabo la 12ª edición del Festival Underground Donde entre otras bandas se van a estar presentando When Forever, Cabeza de Perro, Fightback, Mi Mascota Leila, Rotten, Until My Heartbeats, Let the Ocean Slide, Nicotina XL, Fall Creek Tactical, Speed On Your Grave, Greatest Desire, Into The Sea, Godzilla Fu, Dos Es Máquina, El Cuentista, Thunderslave, Vicarius, Infercenal, Selicant y Eternals La cita es en el Café Iguana a partir de la 1 de la tarde Y bueno, eso es todo por esta semana Recuerden, soy Armand Sejia Sinti Asistan a sus eventos locales Y nos vemos la próxima semana